El patrocinador Bueno, gracias a todos Gracias por asistir La presentación Estamos aquí para comunicar La Unión Deportiva de los Niños Se ha alcanzado un acuerdo con el Real Madrid Club de Fútbol Por el cual el futbolista Alejandro Sotillos Jugará cedido en nuestro club Durante la próxima temporada Alejandro Sotillos, mi almao Madrid 28 de enero del 98 Viene del Real Madrid Castilla Tras finalizar la pasada campaña No es juvenil la del conjunto blanco Ha sido campeón de la Copa de Campeones De la Copa del Rey Y también fueron campeones De su grupo De división de oro en la Liga Con un gol de Alejandro Contra la Getafe Como os he dicho Fue también campeón de Copa del Rey Todos tuvimos oportunidad de verlo El 25 de junio En Calahorra Y ha sido semifinalista De la UEFA Y a los de Tras dar sus primeros pasos Como futbolista En el Tico de Pinto Con tan solo 8 años Ingresa en las categorías inferiores De la Real Madrid Donde ha permanecido Hasta su incorporación Mediante esta acesión A la Unión Deportiva de la Goñez Donde viene para reforzar La zona central de la defensa Los formadores del conjunto madrileño Lo consideran un líder Dentro y fuera del campo Y siempre ayuda a los compañeros En el juego Y destacan En el carácter La personalidad técnica Y la visión del juego Que despliega Desde su posición Defensa central Los datos técnicos Son Alejandro Sotillos Fecha de nacimiento 28 del 1 Del 98 De Madrid De marcación Defensa central 1,80 Y 72 kilos De peso Su trayectoria Como ya os he comentado Antes es En 2005 2006 Atlético de Pinto Y a partir de la 2006 2007 En todas las categorías Inferiores De la Real Madrid Fijando por Benjamín B A Alegrín B A Infantil B A KDT B A Y luego Jumil C Jumil B Y Jumil A Que ha aprobado Todos los cursos A la primera No ha repetido Y así Más Quiséis al chico A vuestra disposición Le preguntaréis Lo que queráis Bueno ya llevo Unos días trabajando Que tal tus Tus primeras impresiones En el club Bien Estoy muy contento La verdad Por reunirme Con los compañeros La verdad Que es un grupo Muy majo Creo que podemos Hacer grandes cosas Y poco a poco Acoplándome A la ciudad Y viendo Como es ¿Cómo ha sido El ¿Cómo ha sido Las pautas Para venir aquí A Logroñés? Bueno yo Descubrí El interés Que tenía El Logroñés Por mí Y la verdad Es que No me lo pensé Mucho Porque viendo Como era el equipo La ciudad El estadio Y todo La verdad Es que me convencieron Desde el primer minuto ¿Tu otra posibilidad Que se viera en el Madrid B O O había alguna otra Opción? Tenía así Otras opciones De otros equipos De segunda B Tenía clara la sesión Tenía otros clubes Interesados por mí Pero esta idea Fue la que más me atrajo Siempre te había decidido Sí ¿Ha tenido algo que ver En esta llegada O no has hablado con él? Hablé con él Después de firmar Con el equipo Sobre todo Para que me indicara Las zonas Donde vivir Cómo era el equipo La filosofía De juego Los compañeros Y todo eso Él me indicó ¿Es consciente Del cambio radical Que ha dado en su vida ¿No? Estar en un club Grande Protegido Siempre Más o menos Desde la llegada A una ciudad Que no conoce Etcétera Sí Lo tengo claro Pero a mí eso No me da miedo Yo siempre he tenido claro Que así es el mundo Del fútbol Y la verdad Que al fútbol Se juega en todos los sitios Lo importante Es estar cómodo Y a gusto Me supongo Es otro pasito Para ir Haciéndote Con minutos Juego Etcétera Para jugar al final El primer equipo ¿No? Me supongo Sí Es un paso Es un paso importante En mi carrera Porque ya es el fútbol Profesional Y la verdad Que me quiero Formar bien Aprender de la experiencia De jugadores Que tengo a mi lado Y absorber todo ¿Cuáles son tus características Así más Que nos puedas decir? Hombre Yo me defino Como un jugador Muy polivalente Puedo ocupar Las cuatro posiciones De la defensa Tengo Considero que tengo Buena salida de balón Y bueno También soy fuerte en defensa Y vengo aquí A demostrar esas características ¿Podrías jugar también En el centro del campo? Sí Donde el entrenador Quiera Donde me pueda poner Yo tengo claro Que sí que puedo rendir bien En cualquier posición ¿Eres jugador? ¿Marcas goles A lo largo de las temporadas? Bueno De Alguno que otro No es mi principal característica 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 Pero Si jugar en alguna posición Más adelantada O cualquier cosa Sí creo que podría lograr algún tanto Es decir, sueles ir a los remasteres En las jugadas de Balón Parra ¿No? Sí, sí En los corners y eso Y suelo incorporar Bueno Para un hombre que ha sido Que le ha ganado casi todo Ya de joven Ahora se inicia una nueva etapa Completamente diferente ¿Cómo lo llevas? Aunque sigues en Madrid Es completamente diferente Bueno Yo creo que soy una persona Que tiene mucha ambición Siempre quiero conseguir Todo lo que Lo que tenga por delante Y aquí vengo a conseguir Los objetivos del club ¿Algún referente en tu Alguien a quien te gustaría Parecerte el día de mañana Como futbolista profesional? Hombre Hay muchos Referentes Uno que me gusta a mí mucho Es Rafael Barán Por ejemplo Que es un tetra joven Como yo Rápido Fuerte Ágil Y la verdad Que me gustaría mucho Asemejarme a él algún día Y ya por último Tienes veteranía A tu alrededor En el equipo César Caneda ¿Hay alguno Que te estáis arrimando Un poquito En estos primeros días Especialmente? Sí Bueno Por proximidad Y por que vive A la mía ahora Con Joño Que también es una incorporación Somos los dos nuevos Nos estamos juntando así Un poquillo Y bueno Intento aprender Mucho del entrenador Principalmente Que es el que entiende Más que todos Y luego Me fijo también Por ejemplo En César Que tiene mucha experiencia Y la verdad Eso a mí me va a venir muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!